¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de review o reseña de LEGO. Esta vez es para el set número 75336 de la línea LEGO Star Wars Inquisitor Transport Scythe o Transporte Inquisitorial Scythe o Guadaña, que es lo que significa Scythe en español. El set contiene 924 piezas, está recomendado para edades de 9 años en adelante y salió al mercado con un precio de retail o precio de lista de 100 dólares. Ahora bueno, como ya les había mencionado antes, estos videos de cosas armables en general van a estar saliendo ya sin lo que es el let's build o el timelapse de la construcción del set. Pues básicamente el ya no tener este timelapse reduce bastante el tiempo de grabación, el tiempo de preparación, de edición, etcétera, etcétera. Entonces si van a estar saliendo estos videos, más o menos como lo han salido, por ejemplo, los de Transformers, que es básicamente nada más la pura reseña, el puro review. Entonces tenemos aquí este set, pues obviamente ya construido. Como siempre, todos los contenidos del set están en pantalla, incluyendo las piezas adicionales, que para un set de 924 piezas son sorprendentemente pocas. Y esas pocas son las cosas de siempre. De ahí afuera tenemos las minifiguras. Este set incluye cuatro de ellas, las que ven frente a ustedes. Entonces tenemos en primer lugar aquí al Gran Inquisidor, que hizo su debut en live action en la serie de Kenobi, que es a la que pertenece este, bueno, el vehículo y las escenas, digamos, que este se representa. Muy buena figura. La verdad me gusta bastante la impresión, tanto en las piernas como en el pecho. Es excelente. Trae esta pieza de armadura, que básicamente tiene exactamente el mismo diseño que la impresión tiene por debajo. Entonces ahí vemos la impresión que tiene por debajo. Les decía, básicamente la misma que tiene la armadura. Vamos a aprovechar para verla por la parte de atrás. Lo mismo a la continuación de lo que hay adelante. Tiene una capa, esta capa de, afortunadamente, el material, esta tela de plástica más reciente, que es mucho más suave y maleable, lo cual significa que no se arruga de forma permanente ni se deteriora al, por ejemplo, sentar la figura o algo así. Eso está muy bien. La impresión en el rostro, también bastante bien hecha. Trae aquí el mango, digamos, de su sable láser. Este sable láser tan característico de los inquisidores, desde Star Wars Rebels. Los tres inquisidores traen un sable de este tipo. Ahorita ellos dos lo traen guardado, porque bueno, aquí lo vemos como se ve con Riva. La siguiente minifigura es el quinto hermano, también inquisidor, también hizo su debut en live action en Kenobi, aunque lo vimos también desde Star Wars Rebels. La misma impresión en las piernas que el gran inquisidor. En el torso una impresión muy similar, pero no exactamente la misma. Vemos ahí que también sigue un diseño parecido al de su armadura. Por detrás, pues también bastante bien. Tenemos este casco, bastante grande y extenso, pero también bastante bien hecho. Y este tiene una especie como de doble impresión en el rostro. Tenemos ahí esta en un tono como aqua. Y tiene también esta como máscara, con la que lo llegamos a ver en Star Wars Rebels. No recuerdo que haya sacado esta máscara durante la serie de Kenobi, pero en Rebels sí la vimos, ¿no? Pero todas son muy buenas. Aquí tenemos a Riva, que es como la, pues sí, básicamente la coprotagonista de esta serie de Kenobi. Bien, nuevamente la impresión en su torso. Bastante buena, bastante más sencilla que la de ellos, como lo es en el personaje. Las piernas sin impresión alguna, lamentablemente. Aquí tenemos el sable con las dos hojas, digamos. Viéndose bastante bien. La impresión en su espalda, igual muy sencilla. Tiene una sola impresión en el rostro, que es esta expresión. Bueno, este es un tono relativamente nuevo, que están utilizando para el tono de piel de arriba. Y esta pieza para cabello también, no sé si sea exclusiva para esta figura. Es la primera vez que yo la veo, pero es bastante buena. Tenemos aquí a Obi-Wan, que bueno, en la caja, en el set, viene listado como Ben Kenobi. Porque, bueno, es, básicamente, trae incluso todavía la vestimenta con la que lo vemos en los primeros dos capítulos de la serie. Cuando todavía está fingiendo que nada más, bueno, ni tan fingiendo. Cuando literalmente lo único que hace es esconderse y chambear en la, como carnicería. Este. Entonces, es una impresión bastante sencilla, pero bien detallada. Tenemos ahí un par de bolsillos, el cinturón en la espalda, la continuación del cinturón. Arrugas en su túnica, este como poncho que lleva encima. Su sable de luz. Esta expresión en el rostro, que trae ahorita así como súper derrotada, de que no ha dormido chido. En quién sabe cuánto tiempo, de que ya está harto de la vida. O sea, súper entendible. Hashtag Relatable. Obi-Wan, todos topamos. La pieza del cabello bastante buena. Podemos ver aquí un problema que tengo con muchas de las piezas de este set. Que son estas marcas de moldeado, de donde se corta la pieza de esta como red o el runner de moldeado de plástico. Varias de las piezas, muchas de las piezas de este set en particular, tienen este tipo de marca. Aquí tenemos la otra expresión de Obi-Wan, que es básicamente enojado. Entonces, sí, no tenemos una expresión alegre para Obi-Wan en esta minifigura. Es únicamente enojado o harto de la vida. Entonces, esas son las minifiguras. Y pues vamos entonces ya a pasar a revisar el set. Y bueno, ahí ya con un poquito de magia de edición, ya las figuras han desaparecido misteriosamente de la vista. Pero quería concentrarnos en esto, en el side en sí. Y pues, sí, la verdad, me gusta mucho esta nave. Desde que vi el modelo en la serie, esta sería, no sé, como si un antecesor en cuanto a diseño del transformador clase Delta, que utiliza el director Krennic en Rogue One. Porque sí es como una versión más pequeña y con proporciones tal vez un poco menos exageradas del clase Delta. Pero sigue la misma filosofía de diseño y me gusta un montón cómo se ve esta nave. Incluso aquí, en esta posición como aterrizada, no se tiene mucha personalidad este diseño. Y me late un montón. Aparte de que es una nave mayormente negra, con acentos en rojo y gris oscuro. Que es pues como mi esquema de colores favorito para todo. Bueno, sí, a mucha gente probablemente le parecerá muy cromático o un poco llamativo. A mí esto es mi mero mole, pues. Está en este momento, en esta posición aterrizada, con las alas plegadas hacia arriba. Es hasta ahí donde llegan las alas, lo cual es de hecho correcto para la serie. Las alas no se pegan por completo al fuselaje en la serie. Se mantienen en esta posición, más o menos. Entonces, el ángulo es casi el correcto. Y está ahorita posada sobre unos trenes de aterrizaje. Tiene aquí estos como esquís de aterrizaje. Que, pues, no son retraíbles. Están ahí. O sea, se pueden mover de esta forma por la naturaleza. La forma en la que están conectados. Vamos a poner ahí una luz para que los vean. No se mueven realmente. O sea, están ahí. Pero, pues, no tienen un perfil demasiado alto. Pues, no ocupan mucho espacio. Y permiten que la nave se pueda posar ahí sin mayor problema. Muy sólidamente. Y así, ¿no? Eso sí, es una cosa con esta nave. Es bastante sólida. A pesar de la forma en la que está construida. No se esperaría que fuera muy endeble. Pero no. Y la forma en la que está construida. No me refiero a que todos estos paneles, todos estos diferentes ángulos, son como individuales. Están logrados mediante conexiones con bisagras. Aquí vemos como con ball joints. Y sí, incluso aquí adelante podemos ver como básicamente estas piezas. Todos estos paneles como que se encuentran aquí adelante. Y embonan casi perfectamente. Pues, porque nuevamente no se sienta. O sea, puede uno agarrarla de aquí. Y no. O sea, sí se mueven los paneles un poquito. Pero nada se sale de su lugar. Nada se desarma. Está bastante bien armada, pues. Y como ven, los huecos que hay entre los diferentes paneles en diferentes ángulos son, pues, mínimos realmente. Tenemos aquí la cabina en esta pieza roja. Impresa. Es una pieza de parabrisas, digamos, de los Speed Champions. Los más recientes, que es de escala más grande. Aquí no hay más en rojo con la impresión. Nuevamente, esta pieza tiene el mismo problema que con los sets de Speed Champions, que la impresión no puede continuar por esta faceta lateral de la pieza. Entonces queda como que interrumpido. No se ve tan mal, considerando todo. La parte de atrás tenemos aquí los únicos stickers que hay afuera. Estos tres. Bastante sutiles, la verdad. Y, bueno, aquí tenemos como que los diferentes propulsores de esta nave. Estas piezas en azul. Y, pues, ¿qué hace esta nave? Bueno, vamos aquí que tiene estos lanzas, no son las stuts, estos lanzamisiles a resorte. Que, pues, como siempre, pues, funcionan bastante bien, ¿no? ¿Qué más hace? Tenemos, obviamente, la opción de, digamos, despegar la nave. Por decirlo así. Y podemos bajar las alas de ambos lados, ¿no? O sea, que es inmediatamente icónico este perfil, este factor de forma. Inmediatamente dice Star Wars, ¿no? Desde que vimos el transportador clase Lambda. Creo que fue en el Imperio Contra Ataca la primera vez que vimos una de esas naves. O sea, desde ese entonces, este factor de forma, las alas de esa forma son algo icónico de Star Wars. Y, pues, esta también lo tiene, ¿no? Aquí tenemos una vista de perfil. Una cosa también, la nave es bastante grande. A pesar de que no lo parezca, entonces sí cuesta un trabajo hacerla caber en la toma. Pero ahí la tenemos también en esa vista de perfil. Como les decía, hay un montón de otras cosas que mover. Por ejemplo, tenemos aquí en la parte de adelante este panel que se puede abrir. Se puede abrir también este. Y tenemos esta como escotilla, digamos, la rampa por la que salen los personajes de la nave en la serie. Que, bueno, se puede, obviamente aquí son anti-stuts. Aquí no se puede parar una minifigura. Pero sí se puede así con algo de esfuerzo parar una minifigura aquí. Para hacer como que va saliendo. Las otras dos están abajo. No sé cómo gusten. Pero eso no es lo único que se puede abrir aquí. Porque, a diferencia de otros transportes y transbordadores de Star Wars que el Ego ha hecho recientemente, este tiene harto espacio interior. Entonces lo que vamos a hacer aquí es tomar desde acá, desde la cabina. Y vemos que todos estos paneles se abren. Aquí estos paneles laterales también se abren hacia los lados. Y ahí tenemos todo ese espacio interior disponible. ¿Ven que ya tengo ahí las cuatro minifiguras que vienen en el set? Ya están ahí acomodadas. Tenemos tres asientos para cada uno de los inquisidores que vienen en el set. Tenemos aparte aquí estas piezas con estos huecos que nos permiten almacenar las, pues sí, las hojas. Digamos, estas barras para sus sables de luz. Lamentablemente no hay ni en la minifigura ni en el vehículo. No hay ningún como clip o algo así donde poner el mango del sable de luz de arriba. Entonces, pues lo tiene que llevar en la mano. Pero todavía tenemos acá atrás un montón de espacio. O sea, como con algo de imaginación. O sea, digamos, como bien apretujadas. No sé, como en una micro aquí en México o en el metro. Yo creo que sí caben por lo menos unas cinco figuras adicionales hay paradas en ese espacio. Eso está bastante bien comparado con el espacio para tres que traía, por ejemplo, la última, el último transportador clase Lambda. Y que a estas sin modificación le quepan hasta ocho minifiguras, así como está el espacio, está súper increíble. Y eso tomando en cuenta que, digamos, dentro del fuselaje hay bastante espacio que está, digamos, entre comillas, desperdiciado. Eso porque acá en la parte de abajo tenemos como que estos espacios huecos aquí en los costados. Que pues son necesarios, ¿no? Porque de algún lado uno tiene que poder agarrar la cosa. Algunos stickers también aquí. Estos no son impresiones. Son stickers. Tenemos otro par de stickers idénticos acá del otro lado. Pero bastante buenos, la verdad. O sea, bastante detallados. Tenemos aquí esta pieza que es una impresión. Que tal vez, bueno, algo que he escuchado mucha gente decir es que está como que muy arriba. Pero si realmente ven dónde queda la cabeza de una minifigura con relación a esta pieza, pues de hecho está como que en el lugar perfecto. No está tan elevado. Y tenemos un par de stickers acá en la parte de atrás. Estas como típicas luces de pasillo o de interior de instalación imperial, ¿no? Entonces podemos simplemente, es también súper fácil volver a cerrarlo todo y todo como que embona perfectamente sin ningún tipo de esfuerzo ni nada. Tenía mucho, mucho tiempo que no me tocaba pues armar un set de Lego, especialmente de Lego Star Wars, que les haya salido como que también a la primera. Eso no significa que sea perfecto, sin embargo. Entonces, pues ahorita voy a mencionar las ciertamente pocas cosas que no me gustan sobre este set. Entonces, una de esas quejas, ya las dije, es que muchas de las piezas de este set les quedaron como estas marcas de donde las cortaron. De, ok, ese misil ya se perdió para siempre. Bueno, tenemos aquí el repuesto. Si les decía, muchas de estas piezas negras les quedó como las marcas de donde las cortaron del molde. Y ahorita también por la iluminación tremenda que tengo aquí, muchas de estas marcas no se ven. Y además, pues acomodé las piezas de forma que se notaran lo menos posible también, porque sí es una cosa que me molesta un poco. Mi toco no puede con ello, pues. Pero sí, ahí ven, por ejemplo, aquí se ve una de esas marcas en esta pieza. Por acá también se logra ver un poco una. Sí, ahí, o sea, esos como puntitos que se ven en algunas de estas piezas. En este set, yo creo que sí, la mayoría de las piezas traen de estos puntitos, de estas marcas, pues, del molde. Y sí, eso no me agrada mucho. Otra cosa que no está bien con el set, y que de hecho, eso sí, no me pude esperar a arreglar, a hacer la modificación, porque si no, no iba ni siquiera a poder grabar esta reseña en paso a gusto. Era que las alas están unidas al resto del fuselaje, mediante unas bisagras bastante sencillas, con estas piezas de Technic. Y tienen una buena cantidad de fricción. O sea, aquí ven que se está como cayendo la pieza sola, pero es lento, no es nada abrupto. Si la pones en esta posición, arriba, ahí se va a quedar, o sea, no se está cayendo sola. De este lado, en la ala de Estribor, del lado derecho, pues, no pasaba eso. A pesar de que está construida exactamente igual, esta, por alguna razón, tenía casi nada de fricción en esa bisagra. O sea, entonces, esa sí se caía, o sea, la menor provocación, lo encrabas un poquito y ¡fum! Se caía. Estaba súper floja, entonces sí, pues no, sí tuve que hacer la modificación. Aquí lo que hice fue nada más, es utilizar de estos pins de Technic, perdón, que tienen una longitud de tres módulos, que lamentablemente son azules, porque no los tengo de otro color. Y pues agregar aquí en medio esta pieza, esta conexión también de Technic, este mosaico, este tile de 2x4, no más moverlo hacia arriba. O sea, sí, se cambiaron unas cuantas piezas aquí, pero eso ya básicamente como que duplicó la cantidad de fricción que tenía, y ahora sí esta, pues sí, esta ala ya no se cae, ya mantiene su posición, incluso mejor que la de Vavor, el ala izquierda, pues. Entonces es una modificación que también voy a tener que hacer acá, porque para, también para que se vea simétrico y mi TOC no, no esté molestando. Y pues que ya, en cuanto a cuestiones físicas del set, pues ya, bueno, me hubiera gustado que estos, eh, trenes de aterrizaje se pudieran retraer de alguna forma, en lugar de estar ahí fijos. Nuevamente, no estorman mucho, no ocupan demasiado, como que perfil, pero sí me hubiera gustado que se pudieran, eh, retraer para cuando la nave despegara. O sea, la intención es que uno agarre la nave, digamos, como de aquí, de este lugar. La verdad es que justamente aquí quedan estos paneles. Estos paneles de aquí son los que por dentro eran los stickers, los paneles laterales. Entonces, a veces uno los está agarrando de ahí y sume los paneles hacia adentro, si no se tiene cuidado, y pues sí puede ser un poco molesto tenerlos que estar reacomodando. Y así, de ahí en fuera, con el set, digamos, físicamente, creo que son mis únicas quejas. Como les decía, me parece que está muy, muy bien logrado. Mi otra queja, y ya, ya sé que parezco disco rayado. Y mi otra queja tiene que ver con el precio del set. Nuevamente, set de 900 y cacho de piezas. Set de Star Wars, que obviamente por la licencia, más caro que un set de Lego regular. Pero tú dices, bueno, 900 y tantas piezas, excelente set, 100 dólares. Hasta parece un bastante buen trato. De buen tamaño, ciertamente es más grande de lo que yo esperaba. Ok, va. Aquí en México, este set llegó con un precio de lista de 2,600 pesos. Seguimos con esta onda de este aumento, al parecer aleatorio, como de 500, 600 pesos. Ahorita, la justificación de Lego compañía es que, bueno, pues la, la inflación por la crisis económica ahorita, post pandemia, es por lo que aumentaron el precio de sus sets. De hecho, anunciaron hace unos meses que iban a aumentar todavía más el precio de algunos sets en algunas regiones. O sea, sacaron la lista. O sea, yo veo este set y lo muy buen set que es y las figuras que trae. Y, por ejemplo, 2,000 baros, no sé, no, no, no tengo ningún problema por pagar 2,000 baros por una cosa así. Pero ya 2,600 no, no sé, todavía sí, por ejemplo, si trajera una minifigura más, porque en la serie salen cuatro inquisidores en total. Salen los tres que vimos aquí y aparte sale otra que no creo que es la tercera hermana. Si trajera a esta cuarta inquisidora, cinco figuras, diría, va, ok. Si los trenes de aterrizaje fueran retraíbles, o sea, que les hubiera costado unas, que serán cuatro piezas más, tal vez. Ok, va, 2,200 ya con eso. ¿Y los otros 400 qué? Pues obvio no. Ya para lo que es la recomendación, sí, el set obviamente se los recomiendo, me gusta un montón. O sea, véanlo nada más, lo hermoso que se ve. Pero 2,600 no, no le veo yo como. No sé, yo imagino que probablemente para finales de este año lo vamos a ver en promoción por la onda de las fiestas de sembrinas y demás. Entonces tal vez ese sea el mejor momento para comprar este set, salvo que tengan como mucha prisa o algo así. También fuera otra opción que es utilizar los puntos de la cuenta VIP en lego.com para obtener descuentos. Y pues ya sería todo para este, para esta nave. No, 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 no es cierto, no, cállate, el hocico tú, yo del pasado, por eso estás solo, carajo. Antes de ir, no se me ocurrió, así, de repente. Bueno, en lugar del timelapse del Let's Build que había en los videos anteriores, tal vez más bien enseñarles algunas de las modificaciones que les hago a estos sets. Porque, bueno, como les decía, es raro que haya un set de lego que así salga de la caja y lo armes y ya sea perfecto, que no necesite que se le haga nada. Este set, como ya lo mencioné, tiene algunas fallas que había que corregir o cosas que se podían mejorar. Empezando, bueno, ya les había mencionado la cuestión de las alas, aquí lo que hice fue nada más estas bisagras. Les agregué pins de tres módulos de los azules. Básicamente estas piezas, en lugar de los negros de dos que tres originalmente. La diferencia es que estas tienen un poquito más de fricción que los pins negros regulares. Esto no es, si sea porque, bueno, estos se ven hechos con un poco más de material. O sea, un plástico más grueso también es un plástico que se siente ligeramente menos rígido que el de los pins negros. Entonces, probablemente esa combinación de factores les dan más fricción. Entonces fue lo que hice. Puse estos pins azules con un conector de Technic en medio para que no se viera el azul light to dokemon. Y eso básicamente le dio a las alas el poquito de fricción extra que necesitaban para dejar de colgarse. Ahora ya ambas alas las puedo poner en la posición que quiera básicamente y no se caen. O sea, si los sacudo, sí, se empiezan a caer un poco, pero de ahí en fuera no ocurre tal cosa. También lo que hice fue en cuanto a los trenes de aterrizaje. Pues ahora ya se pueden replegar hacia el fuselaje sin mayor problema. Entonces básicamente de perfil ya básicamente no se ven. Se pueden ver un poquito estos porque no hay suficiente espacio como para ocultarlos de una manera más convincente. Pero bueno, a mí en lo particular me gusta cómo quedan en este ángulo que básicamente pues sigue, todavía sigue como el ángulo sugerido por el resto del fuselaje. Es súper sencillo poderlos desplegar. Agregó fueron unas cuantas piezas de estas pequeñas bisagras dentadas. Y eso fue realmente pues todo. El resto del tren de aterrizaje sigue siendo el mismo. Eso también tiene la ventaja, el beneficio adicional, digamos, de que ahora los trenes de aterrizaje están en una posición más cercana a como se ven en el modelo original utilizado para la serie que vimos en pantalla. Y entonces ahora ya se sostiene a sí mismo. La desventaja, digamos, es que ahora es ligeramente menos estable. Dependiendo de cómo la manejen, si hay algunos ángulos donde se puede plegar el tren de aterrizaje sin que uno lo quiera, está pasando con este de acá. Ya ven, si se hace con la más mínima cantidad de cuidado, básicamente ahí queda. De ahí en fuera los cambios son mayormente estéticos. Agregue aquí esta pieza, esta de aquí, este plate redondeado de uno por dos, únicamente para evitar que este, para mantener en su lugar este plate gris largo que estaba ahí, porque a veces uno lo agregaba y como que se salía de posición. Ahora con esta pieza de ahí y esta pieza inclinada ya no lo hace, ya se queda perfectamente en su lugar. De ahí en fuera nada más alguno que otro cambio estético, un par de piezas. De las piezas extras que sobraron del set o que salieron al hacer la modificación de la sala, las agregué en otros lugares. Los lanzamisiles los cambié a una posición más cerca de los, pues de los cañones reales en lugar de que estuvieran aquí en la base de las alas. Ahora están en una posición más cercana de donde realmente saldría el disparo. Estos paneles que tienen los stickers, les agregué también de estas pequeñas bisagras dentadas en lugar del clip que tenían y eso ya permite que se pueda agarrar la nave desde abajo. Ahí se ve que hizo el clic para acomodarse. Ya pueden agarrar la nave desde abajo y ya no ceden sin la menor resistencia como lo hacían. Si quieren una forma probablemente más segura de modificar estas alas, de darles más fricción, es agregar más de estas piezas de bisagra que vienen incluidas. Necesitarían cuatro en total. Yo no lo hice porque nada más tengo un par. Y pues sí, básicamente esos son todos los cambios que se hicieron. Y eso ya, pues sí, mejora bastante este set. Entonces sí, yo creo que es lo que voy a empezar a hacer ahora en lugar del timeless. Voy a agregar un pequeño, o tal vez no tan pequeño, segmento en donde les enseñe las modificaciones que se le hacen a los sets o a las figuras, si es que alguna fue necesario. Y pues ya, de vuelta al meme del pasado. Y pues sí, entonces, pues nuevamente este ha sido el set de LEGO Star Wars número 75336. Inquisitor Transport Site, o Transporte Inquisitorial Site Guadañe. Y pues ya, como siempre, un gusto verlos, bueno, no verlos, sino hablarles nuevamente después de un rato ausente. Espero que les haya gustado el nuevo formato de video, obviamente también más corto de lo que hubiera sido de otra forma. Pues sí, como siempre, muchas gracias por haberse quedado conmigo hasta el final de este video. Para los que lo hicieron, ya saben, sus comentarios allá abajo en la caja. Suscríbanse, like, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Cámara, bye.